Porque te quiero tanto te vine a ver Porque te quiero tanto te vine a alentar Dale cremato en mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto te vine a ver Porque te quiero tanto te vine a alentar Dale cremato en mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto te vine a ver Porque te quiero tanto te vine a alentar Dale crema, tú eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Nunca te dejaremos, nunca te dejaremos porque te queremos Dale campeón, dale, dale campeón Nunca te dejaremos, nunca te dejaremos porque te queremos Dale campeón, dale, dale campeón Nunca te dejaremos, nunca te dejaremos porque te queremos Dale campeón No importa en que cancha, juguemos, yo a la que va, la sigo a donde va Vamos a ver el que, vamos a ganar, porque ahora sola cada vez te quiero más No importa en que cancha, juguemos, yo a la que va, la sigo a donde va Vamos a ver el que, vamos a ganar, porque a la que va, la sigo a donde va Vamos a ver el que, vamos a ganar, porque ahora sola cada vez te quiero más No importa en que cancha, juguemos, yo a la que va, la sigo a donde va Vamos a ver el que, vamos a ganar, porque ahora sola cada vez te quiero más No importa en que cancha, juguemos, yo a la que va, la sigo a donde va Vamos a ver el que, vamos a ganar, vamos a ver el que, vamos a ganar, porque ahora sola cada vez te quiero más La U es el AÚ, el mejor de los equipos El mejor de los equipos, ese equipo se llama la U La U es el AÚ, el mejor de los equipos, ese equipo se llama la U La U, se va la U, para la Libertadores, para la Libertadores, a defender el honor del Perú La U, se va la U, para la Libertadores, para la Libertadores, al frente del honor del Perú La U, es la U, el mejor de los equipos, el mejor de los equipos, ese equipo se llama la U La U, es la U, el mejor de los equipos, ese equipo se llama la U La U Es un sueño, es una gran realidad, es la U que acaba de campeonar Eres la hinchada que te sigo arriba, para detrás de ti Es un sueño, es una gran realidad, es la U que acaba de campeonar Eres la hinchada que te sigo arriba, para detrás de ti Olé, 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 olá, bajo merengue que tenemos que ganar Olé, 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 olá, esa hinchada que te siga donde vas Olé, 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 olá, jabón de mierda que saludan los papás Olé, 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 olá, cantemos todos los cantinches de carabal Olé, 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 olé